Esta pandemia a la que nos enfrentamos ha cambiado el lugar de trabajo de muchos de nosotros. Lo vemos en nuestro entorno y lo constatan ahora datos preliminares de un estudio de investigación desarrollado en la Universitat Politècnica de València. Únicamente el 9% de los encuestados teletrabajaba 5 días a la semana. Y después de la pandemia el 86% de los trabajadores estaría dispuesto a teletrabajar al menos un día a la semana. Sí que ha habido un punto de inflexión. A partir de ahora se van a crear fórmulas mixtas donde parte del trabajo se realizará en la oficina o en la empresa, mejor dicho, y otra parte se realizará mediante el uso de la teleformación. También dependiendo del tipo de empresa porque no todos los sectores son propicios a lo que es el teletrabajo. Entre las principales ventajas del teletrabajo los encuestados destacan la disminución del gasto en transporte y la conciliación de la vida personal y laboral. Y entre las desventajas... El 72% de los empleados destacan que hay una escasa relación social, no se pueden relacionar personalmente con otros empleados y además que es bastante difícil separar la vida personal de la laboral. El estudio incide también en la necesidad de herramientas tecnológicas para mantener la cultura de empresa, la motivación y la relación entre los empleados que trabajan desde casa. Gracias. 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 Gracias.